Guamide Dizzy Gagement Dizzy Gomen Dizzy Gomen Dizzy Gomen Dizzy Gomen ¡Bien! Tú estás rápido Tú estás rápido Tú estás rápido El viaja Pero bien esperado Vienes pelado, anda en pinta, pero todo se ha prestado, todo se ha prestado, anda en fiesta, pero viene becao, viene becao, anda en guagua, pero eso alquilado, eso alquilado. Oh, 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 oh. Ay, ay, ay. ¿Te dije diablo? Tú andes por ti, ¿es pa qué te abusabas? Tú estás rápido, tú estás rápido, tú estás rápido, tú estás rápido. Él viaja, pero viene pelado, viene pelado. Anda en pista, pero todo se ha prestado, todo se ha prestado. Anda en fiesta, pero viene mecao, viene mecao. Anda en guagua, pero eso es quilao, eso es quilao. Uma , uma, 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 uma. Uma , uma. Uma, Uma, Uma. Preyco. No, no así. Por el poder de mi 3, 4, 4, 4, 7 La Coquita Dime Ali La Madre Mía Mi Mamá Eri La Curita Isidro Esperen a ver La Madre Mía